La mete Pinto, atención, la pelota por arriba viene, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL de la U señores, sorprendiendo Galás, no lo puede creer en A0 27, 2-1 la U. Que bien la enganchó, que bien define esta incorporación que festeja de manera tan especial, un zapato telefónico, un zapato particular, con el defensor, Ábalos detrás, le toca la pelota, igual Galás, el defensor acompaña, toma, y Galás define bárbaro, Antonio Henao, que queda a mitad de camino.